Para toda la gente de Independencia Será porque dentro mío ya es un gran dolor Si decidiste no volverse Que en la noche yo morí Desde esa noche nunca más soñé a reír Llego dentro del castigo de tu ser de pie La crece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre Como te digo que no es de esa vida Cada noche solo quiero recordar Con la razón, con la triste amor Con el cariño, con el fin de ti No puedo creerlo, con el silencio Con el silencio, con el silencio No puedo creerlo, 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 con el silencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!